Es para mí un gran honor presentarles hoy a nuestros panelistas. Voy a comenzar con la doctora Lourdes Flores Nano, que es una abogada y política peruana, que ha ocupado cargos de muchísima importancia en su país, ha sido regidora de la Municipalidad de Lima, congresista de la República y en dos ocasiones candidata a la presidencia de la República. La señora Flores Nano fue jefa de dos misiones de observación electoral de la OEA, en el 2012 en El Salvador y en el 2014 en Panamá. Nuestro segundo panelista es el señor José Antonio Fiera Gallo, es abogado y político chileno, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, senador y ministro secretario general de la presidencia. Nos ha acompañado también como jefe de dos misiones de observación electoral en Ecuador en el 2006 y en Colombia en el 2014. Nuestro moderador es el señor Alejandro Urizar, que ocupa actualmente el cargo de jefe de la sección de observación electoral en el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Así que, Alejandro, adelante con la moderación del panel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a comenzar con una anécdota para levantar el interés sobre el tema de las recomendaciones de los informes de las misiones de observación electoral. En una misión, en una reunión con una candidata presidencial, se empezó a tocar un tema, independientemente del tema, una y otra vez mencionando sobre la importancia que hubieran recomendaciones de OEA sobre ese tema en particular. Y resulta que las misiones anteriores que se habían desplegado en ese país ya habían hecho recomendaciones específicas sobre ese tema. Cuando se le mencionó a la candidata presidencial ESO, quedó muy sorprendida y precisamente la pregunta que ella hizo es, entonces, ¿qué sucedió? Es decir, ¿qué sucedió si esas recomendaciones se hicieron en la misión de observación electoral anterior y en la anterior a esa? Y creo que es precisamente una anécdota que ilustra el reto que tiene la OEA en materia de seguimiento e impacto de las recomendaciones que contienen los informes de las misiones de observación electoral. Yo quisiera sólo mencionar algunos datos importantes para contextualizar este debate, si me permiten. El primero es sobre un estudio que hizo el DECO entre el 2008 y el 2013 de las recomendaciones de las misiones de observación electoral. Lo que perseguí era tratar de averiguar qué tipo de recomendaciones las misiones estaban realizando y descubrimos lo siguiente. Lo primero es que el 56 por ciento de las recomendaciones estaban relacionadas a organización electoral. Quiere decir con eso que eran recomendaciones orientadas a mejorar el padrón o registro de ciudadanos o partidos, el proceso de votación, las reglas y prácticas relacionadas a la votación en sí y la administración del proceso. Pero lo interesante es que el 17 por ciento de las recomendaciones fueron sobre el sistema de financiamiento político y de campañas, es decir, quiénes pagan las campañas de los partidos y las normas sobre rendición de cuentas al respecto. Y el tercer tema que ocupó ese lugar con un 10 por ciento fueron normas relacionadas a la participación de las mujeres en los procesos electorales. Así que más o menos esa es la cantidad y la distribución de las recomendaciones de los informes de las misiones de observación electoral. Tres características que me gustaría resaltar y con eso cedo la palabra a nuestros panelistas. Uno, las recomendaciones no son vinculantes, eso es importante tomarle en cuenta. Dos, son parte del ciclo de trabajo del Departamento de Cooperación y Observación Electoral. De hecho, como su mismo nombre lo indica, luego que las misiones se despliegan y hacen recomendaciones, hay un departamento específico encargado de convertir esas recomendaciones en proyectos de cooperación. No sucede obviamente con todas las recomendaciones por la cantidad de las mismas. Y las recomendaciones que se convierten en proyectos de cooperación técnica son aquellas recurrentes, viables y de las cuales se espera un alto impacto. Al menos eso es el ciclo virtuoso que esperamos implementar desde el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral. Con estas palabras breves y de introducción, les cedo la palabra a nuestros panelistas. Estas tienen cinco minutos para una intervención inicial respecto al tema. Así que, doctora Lourdes, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gerardo, por esta invitación y especialmente a Maritessa Mejincamp, con quien he compartido la última misión con tanta alegría y evidentemente con su apoyo tan eficiente y de todo su equipo. A ver, creo que esta mañana hemos visto la importancia y el grado de aceptación que la intervención de la OEA tiene en sus misiones por la experiencia adquirida en el tiempo, por la forma como ha sistematizado la metodología que aplica. Yo creo que realmente ha ido ganando una confianza en los distintos actores en América Latina. Y creo que todos los que participamos en ese proceso, evidentemente el equipo técnico de la OEA y quienes políticamente acompañamos ese esfuerzo, procuramos en esas misiones con la mayor objetividad posible advertir dónde están los problemas y con la mayor claridad posible ponerlos en blanco y negro nuestros informes. Por eso es que tiene particular importancia que lo que se diga en ese momento sobrecaliente, mientras más cerca las elecciones, pueda corregirse, porque normalmente son problemas que se advierten en el curso del proceso que ha terminado, pero que muchas veces, como en el caso que se comenta, se han repetido en otros procesos. Yo quiero resaltar lo que significó en la última misión de Panamá una experiencia postelectoral. Allí se trabajó mucho y diría que reforzamos mucho la acción del Tribunal Electoral, que había tenido de paso muchos problemas con el Poder Ejecutivo. Entonces, para el Tribunal Electoral fue muy importante el respaldo que la OEA durante el proceso dio y por tanto acogió muy bien y creo que fue una experiencia muy valiosa que poco tiempo, incluso una semana después que se había sustentado el informe aquí en Washington, pudiéramos realizar en Panamá, convocados por el Tribunal Electoral y con todos los actores políticos, una presentación de las 10 principales recomendaciones. Estuvimos con el propio Gerardo de Casa, que presentó el decálogo de las recomendaciones entre las que se incorporaba, por ejemplo, el tema del financiamiento y apoyo al Tribunal Electoral y medidas como las que se han comentado, financiamiento, espacios, rol a los partidos políticos, etcétera. Entonces, yo creo que esa experiencia de concretar, dar a conocer, divulgar las recomendaciones postelectorales resultó muy importante. Es muy importante la experiencia panameña que ojalá pudiera en este corto tiempo llevarse adelante a través de una Comisión Nacional de Electorarios. Ellos tienen prevista una comisión electoral que una vez que termina los procesos electorales, multipartidariamente revisa la legislación electoral. Lo hicieron en el periodo pasado hasta que después ya entraron las cosas más políticas y la reforma que había aprobado en esa comisión se desdibujó. Qué valioso sería que algunos de los temas que se han tocado pudieran ser recogidos en este espacio público de concertación multipartidaria. Creo que esa es una experiencia concreta, importante y me pareció que era una experiencia reciente, valiosa, que pudiera quizás reproducirse en otras experiencias, en otros casos, en otros países. La otra que yo juzgo importante fue la que vio mi país en la etapa post-Fujimori, que no fue propiamente un tema postelectoral, sino fruto de la crisis política, donde luego de una larga misión, la misión del embajador Stein, Eduardo Stein, acompañó a las fuerzas democráticas en un proceso de reformas políticas. Es así como se dictaron algunas de las normas electorales, se dictó la propia ley de partidos políticos y fue otra manifestación concreta de recomendaciones, no propiamente electorales, sino más bien fruto de la crisis política, traducidas en una acción política multipartidaria que se llevaron adelante. En buena cuenta, en esta primera intervención, yo quiero destacar la significación que tiene no sólo el acompañamiento al proceso en sí de las elecciones, con el, repito, con la confianza que la OEA adquiere y con el rigor con que se sistematizan las observaciones que se tienen, sino que se plasmen las recomendaciones que se puedan hacer y para eso necesitamos la voluntad de los actores políticos nacionales, como es lógico. Ojalá espacios institucionales en los países cuyas elecciones observamos, como refiero este caso, como fue la mesa de diálogo en su momento o como es esta comisión electoral. Y finalmente, desde luego, el interés nacional e internacional para que lo que se recomienda pueda ser seguido. Se ha comentado esta mañana cómo las misiones de largo aliento normalmente tienen un problema financiero, quién le da soporte económico a un proceso largo. Obviamente, el seguimiento y la implementación de esas medidas también requeriría de un cierto apoyo del propio país, de los actores políticos y de la cooperación internacional. Y finalmente, todo esto tiene que ser hecho a su vez políticamente de una manera muy atinada, porque evidentemente siempre habla resistencia de pensar que hay un órgano externo que está procurando imponer medidas electorales. De modo que esto, si recogemos las observaciones con objetividad, es porque haremos recogido el sentir de los actores políticos y sociales. Y en consecuencia, es de suponer que esas recomendaciones refieren lo que la población y los actores han planteado. Y por lo tanto, no debieran ser medidas con resistencia. Normalmente, la etapa posterior a las elecciones es una etapa de cambio. Y normalmente, estas recomendaciones nacen de lo que a su vez algún actor en el poder ha querido imponer. Así es que la condición normalmente está dada tiempo corto después de las elecciones. Pero creo que ahí hay una tarea por delante y he querido destacar estos dos ejemplos concretos en que me parece hay una experiencia práctica y eficiente de informar y, en otro caso, incluso de llevar adelante algunas importantes reformas políticas. Ese comentario de los primeros. Gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, como han hecho todos, agradecer la invitación a Gerardo, a Kevin, al secretario general. Y también decir que las dos misiones que me han tocado, la parte fundamental la ha hecho el equipo. Uno lo que pone ahí es como quien dijera el rostro respecto de un trabajo muy eficiente que la OEA tiene y el departamento en especial. Para no repetir lo que ha dicho Lourdes, con lo cual concuerdo plenamente, yo creo que la misión en sí mismo tiene un valor, por lo menos las dos experiencias que he tenido yo. Y es que, de alguna manera, sobre todo en algunos momentos más complejos, se ve la presencia de la OEA como un garante de una elección correcta. O sea, el primer objetivo es como quien dijera dar un sello de legitimidad, cuando corresponde, a un comicio que, de alguna manera, algún actor piensa que puede ser cuestionado, o que puede haber algo que no sea del todo correcto. Luego, evidentemente, hay estas recomendaciones. En general, yo pienso que las recomendaciones debieran ser pocas, atinadas, como ha dicho Lourdes, según cada país. Porque hay que tener en cuenta que el sistema electoral es muy sensible a los juegos de poder que en cada sociedad existen. Entonces, no se puede pretender, digamos, como quien dijera, tener un recetario de lo que deben ser los sistemas electorales y andarlo predicando en cada país. Pero sí se puede decir, mire, hay un estándar mínimo que deben pasar todos los sistemas electorales que, a lo mejor, si usted hace este u otro cambio, se podría hacer de un modo más adecuado y mejor. En la última misión en Colombia, en la elección parlamentaria, hubo cosas que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, denuncias que se hacían por parte de los partidos políticos que para los candidatos era muy difícil que los bancos le abrieran cuenta para poder recibir los aportes del Estado. Cosa que, para mí, era muy sorprendente. Yo me imaginaba que los bancos abrían cuenta, digamos, indiscriminadamente. Y no es así. Entonces, obviamente, esa es una recomendación, a mi juicio, más que justa. Ahora, es una recomendación que no va al gobierno, porque ahí son los bancos. Entonces, también, esto también habría que verlo. Bueno, pero es un punto. Entonces, en primer lugar, yo creo que no se puede sacar la conclusión que porque las recomendaciones, algunas de ellas, no se implementen, eso significa como un fracaso de la misión. Porque la misión tiene una finalidad en sí misma, que es que la elección sea correcta. Ahora, si de esa experiencia salen recomendaciones que pueden mejorar el sistema, según las características políticas y coyunturales de cada país, tanto mejor. Ahora, no sé si sea tarea del propio equipo de la misión, o en todo caso, sí del departamento, quien deba hacer el seguimiento, porque las reformas políticas en determinados países, en estas materias, son cosas muy controversiales. Entonces, ahí tendrá que ver la OEA cuál es el mejor sistema para poderla realizar. Pero, insistiría que ojalá no hubieran más de cinco recomendaciones o tres o cuatro esenciales para cada proceso, teniendo en cuenta la situación histórica de cada país. Si vuelvo al caso de Ecuador, a mí me tocó la segunda vuelta en que ganó el presidente Correa y había ido antes en otra misión de la OEA por el problema de que no funcionaba la Corte Suprema en ese país durante un año. Yo fui varias veces y, claro, yo tuve la sensación de un sistema político bastante inestable en el Ecuador, previo al presidente Correa. Entonces, yo, digamos, pensando, ¿no?, recomendaciones haría muchísimas, porque la verdad que en ese minuto muchas instituciones estaban cuestionadas y cuestionadas entre sí. Hay que pensar que los presidentes en el Ecuador en ese momento duraban un año y medio en sus cargos y, como en broma, se decía que era mejor ser elegido vicepresidente porque el presidente iba a salir y después podía asumir por más tiempo el vicepresidente. Entonces, era una situación de bastante, digamos, inestabilidad política. Ahí el sistema electoral era un aspecto dentro de un cuadro general mucho más complejo. Entonces, en general, para terminar, yo diría que las recomendaciones son importantes, ojalá sean escuetas, claras, precisas y ojalá haya un seguimiento que tendrá que ver el departamento, digamos, correspondiente de la OEA cómo poderlo hacer, pero no lo vincularía tanto con las misiones mismas porque eso ya tiene un trabajo bastante exigente en la región. Gracias. Eso me lleva a pensar en uno de los paneles de la mañana donde acertadamente se dijo precisamente que las funciones de las misiones debían tener un protocolo y no debían ir más allá de ese protocolo, pero al mismo tiempo tampoco restringirse, que cualquiera de los dos extremos podría ser delicado. La pregunta concreta es el seguimiento a las recomendaciones, cómo se ve dentro de esa lógica. ¿Puede existir el riesgo que se excedan las funciones de las misiones si es otra instancia de la OEA la que debe dar ese seguimiento? Y en un momento determinado, cómo la implementación de las recomendaciones puede, digamos, evitar salirse de los márgenes de acción que se esperan de una misión de observación electoral. Bueno, yo creo que las reflexiones que se hicieron, particularmente Beatriz Pérez, creo que usó esa expresión, valen durante el proceso electoral y después. Es decir, sería peligrosísimo y creo que muy negativo, porque uno no tendría ningún efecto práctico si se percibiera que luego de un proceso electoral hay una especie de juez internacional supremo que le pretende, pretende porque no tendría ninguna consecuencia práctica, dar lecciones de cómo debe ser un sistema político local. Creo que eso sería nefasto, sería una forma intervencionista que primero ningún país aceptaría. Entonces, convengo plenamente con lo que ha dicho José Antonio. Si las recomendaciones son pocas, si como además creo, y creo que todos cuidamos hacer eso, no es que ni el equipo técnico ni quienes políticamente acompañamos el proceso inventamos esto, sino que recogemos de la realidad lo que la mayor parte de actores políticos y sociales nos han transmitido. Y somos en realidad voceros de lo que la sociedad política y la sociedad civil en general y aún el propio gobierno o las autoridades electorales. Entonces, partimos de recomendaciones que normalmente responden a una cierta exigencia y que se transmite a la hora de la esperanza que tenga un eco. Si así se seleccionan las dos o tres medidas fundamentales, yo creería que sí debería haber una respuesta local, nacional, indispensable. Mencionaba el caso panameño como la mesa de diálogo que en su momento tuvimos en el Perú porque quizás lo mejor sería que hubiera algún canal institucional formal para que, ya sea la autoridad electoral, los parlamentos locales, nacionales me refiero, o alguna instancia de reforma electoral pudieran canalizar estas recomendaciones porque nuevamente tendría que tener un espacio nacional para discutirse. Y en cuanto a quién desde luego voy a hacerlo, me parece inteligente lo que ha planteado José Antonio. En realidad la misión termina en la recomendación, termina en la vigilancia del proceso, pero la misión no es en sí misma una isla, es parte de una organización estable en lo que hay. En consecuencia, eso no quita que la Secretaría de Asuntos Políticos o el área de observación electoral pudiera tener un equipo de acompañamiento. Así que creo que en eso tiene que haber una prudencia, la misma que hemos hablado de las misiones. Y creo que tiene que haber una selección muy cuidadosa de aquello que realmente ha sido planteado en el curso de la observación como temas trascendentes. Tú has hecho una lista hace un instante de los temas que normalmente han saltado en todas nuestras misiones y que se repiten financiamiento público. Algún cuidado en el uso de los espacios de medios de comunicación. Libertad o no genuina para que los órganos electorales actúen. Es decir, hay cosas que más o menos se repiten o abusos desde el poder, ¿no es cierto?, de quien, por ejemplo, impulsa desde el poder una candidatura reeleccionista o a sus propios candidatos. Entonces, de esas cosas, las dos o tres, normalmente producido el resultado, hay un espacio político nuevo, un nuevo parlamento, un nuevo gobernante, que permitirán abrir el espacio para esa discusión. Pero tiene que hacerse con mucha cautela y me parece claramente que tiene que haber una instancia nacional interesada en que esto se haga realidad. Y desde el OEA convengo que quizás la misión terminó su función, pero, digamos, los funcionarios permanentes y estables de la Dirección de Observación Electoral bien podrían impulsar la puesta en marcha de estas recomendaciones. Muchas gracias, doctora. En la misma línea, doctor José Antonio, ¿podría reñir en algún momento, al menos en el debate teórico o académico, incluso en la práctica, la idea de la prudencia en las recomendaciones y en su seguimiento con estándares vistos desde alguna perspectiva o no? Depende mucho cómo se definan los estándares. Por ejemplo, a mí me impresionó también la misión en Colombia. Primero quiero decir que quedé muy impresionado de la cultura democrática del pueblo colombiano y de cómo se realizó en condiciones, para mí, bien sorprendentes, por los problemas de violencia que había en algunas partes del país, cómo se realizó muy bien una elección. Pero dicho eso, me sorprendió las denuncias de ciertos métodos, llamémoslos de cohecho, que yo fácilmente me venían ganas de decir, bueno, ¿y por qué no lo hacen así? Y con eso evitan ese cohecho. O sea, creo que tal vez el departamento correspondiente de la OEA podría, durante los periodos en que no hay elecciones, reunir a los encargados electorales, en fin, a los sistemas, o a los partidos, o a los gobiernos, para intercambiar experiencias. Porque todos podemos aprender de cosas que hace el país de al lado y podemos ir adelante, digamos. Y con eso, más que convertirse en ese órgano, como quien dijera, externo, es simplemente facilitar una red de intercambio de experiencias en que se va a ir mejorando los sistemas. Yo lo veo así, lo veo muy difícil que uno pueda desde fuera decirle, mire, hágalo así. Porque obviamente eso tiene que ver con contradicciones, con equilibrios de poder, con, en fin, con mil, 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 que coinciden en el momento electoral que es muy delicado en una democracia. Porque es donde se distribuye el poder. Entonces, cada cual no solo lo mira respecto de un modelo estándar, sino que lo mira también cómo le afecta. Es inevitable. Esa norma que me están proponiendo, cómo la va a vivir mi partido, mi grupo, mi sector, en fin. Entonces, hay que pensarlo muy bien. Gracias. Me gustaría ahora verlo desde la otra perspectiva. Es decir, hemos hablado acá de que podrían ser pocas recomendaciones, que tienen que ser pertinentes políticamente, del rol de la misión en complemento al rol del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, que dicho sea de paso precisamente por eso el nombre del departamento. Y me gustaría preguntarles qué papel deberían jugar los actores locales, los actores nacionales. Ustedes como jefes de misiones se reúnen con autoridades locales, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. ¿Qué rol podrían jugar esos actores nacionales para mejorar la implementación e impacto de las recomendaciones? Y si tienen algún rol, ¿qué relación debería tener la OEA con estos actores? Son insustituibles. O sea, si los actores nacionales no sienten interés... Nuevamente vuelvo al tema. Si la misión ha sido auscultado y ha recogido esas inquietudes y no las ha inventado como no se inventan, entonces tendría que haber una sintonía muy clara entre las recomendaciones que se dan y lo que se ha recogido en el proceso electoral, porque ninguno de nosotros ha inventado en un informe nada que no haya recogido. Pero, como bien se ha dicho, terminada la elección también hay un nuevo escenario político y, en consecuencia, lo que se pudo haber dicho con mucho interés en una campaña, terminada la campaña, ya por mil razones pierde importancia. Yo pensaba en dos cosas que me parecían en cuanto al tiempo importantes. Fíjense, nosotros estamos en el Perú discutiendo en este momento algunas reformas electorales. Para mi gusto, creyendo en las reformas un poco tarde, porque estamos ya en el año electoral. Entonces, cuando tú comienzas a discutir reformas electorales cuando faltan pocos meses para que se convoque una elección, ya eso se tiñe. Entonces, quizás, ¿no? Si convenimos en que la misión termina su tarea con el informe y el departamento correspondiente continúa en la tarea, pero además está la misión de la OE en cada uno de nuestros países. Entonces, si desde las misiones de la OE en cada país se le diera este capítulo tan importante del quehacer de la OE, esa tarea de seguimiento también, ahí creo que ese diálogo podría continuarse dando con los órganos, con los partidos políticos, fundamentalmente con la autoridad electoral y con los parlamentos, parlamentos y partidos de alguna manera muy vinculados. Entonces, creo que esa continuidad de la tarea tendría que tener desde la OE a un operador, idealmente si en el país existe alguna institución, pero no siempre lo existe. Menciono nuevamente el caso de Panamá, hay una comisión electoral. En el caso peruano, el seguimiento se dio a través de una mesa de diálogo que surgió en una crisis política muy especial. Ahí había institucionalmente un espacio para discutir. Eso no siempre pasa. Pero pensaría que tal vez las propias misiones de la OEA nacionales, las oficinas de la OEA nacionales, entendiendo que la OEA ha cumplido un rol en la elección que ha terminado, transmitido esa edad, podrían ser unos interlocutores, obviamente con los sectores nacionales. Si no se encuentra eco en el Parlamento, si no se encuentra eco en las autoridades electorales o en los partidos políticos, no hay nada que hacer. Eso no va a tener ninguna viabilidad. Pero repito, como creo que partimos de reconocer una realidad, presumo que si pusiéramos todos un poco de diligencia en el sentido de tratar de revisar esa agenda que quedó pendiente, para comenzar al mundo político y al discurso político se le daría un contenido que creo que es importante y que a veces está ausente. En mi concepto, mientras más cerca de las elecciones que terminaron, mejor. Mientras más cercano al próximo proceso electoral, siempre es más compleja la situación. Pero sin los actores nacionales no hay ninguna posibilidad de llevar adelante una reforma. Creo, sin embargo, que hay muchas posibilidades en la medida en que se parte de esa realidad. Quisiera complementar señalando que tanto en el caso ecuatoriano como colombiano, el papel de la sociedad civil era bastante activo, importante, más allá de lo que yo podía imaginar por mi propia experiencia, digamos, chilena. Entonces, además de los actores, digamos, institucionales, yo creo que es importante también que la OEA mantenga ese diálogo con los actores de la sociedad civil. Este tal vez sea un momento o una oportunidad, porque en muchos de nuestros países los sistemas políticos están siendo sacudidos por, llamémoslo entre comillas, escándalos de corrupción de distinto nivel, de distinta naturaleza, pero que afectan mucho la credibilidad al sistema democrático. Yo creo que sería bien, estoy hablando por la experiencia nuestra, en este minuto, que hay toda una discusión sobre la materia, de cómo separar mejor dinero de política, de cómo asegurar de que a través del financiamiento no se va a torcer la voluntad del Parlamento. Entonces, yo creo que sería tal vez más oportuno que nunca promover en este momento este intercambio de experiencia, de conocimiento. A veces la gente de un país no sabe muy bien lo que ocurre en el otro y no tiene por qué inventar la pólvora si muchas cosas ya están estudiadas. Entonces, pienso que no sería una mala idea si se organizara a nivel de la OEA algún seminario, algún encuentro, o subregional, en fin, habrá que ver para tocar estos temas de tal manera de que haya mayor confianza del ciudadano que el voto que va a depositar va a influir en la decisión que va a tomar la autoridad electa. Porque si no, el descrédito fomenta el abstencionismo y una sensación de que en el fondo da lo mismo y democracia que costó tanto restablecer en cada uno de los países van perdiendo, como quien dijera, sustancia, legitimidad. Por supuesto. Yo he percibido que en varios países me pareció verlo, en El Salvador, claramente en Panamá, creo que es el caso peruano, dependiendo por supuesto de las personas, pero las autoridades electorales cada día creo que toman más conciencia, incluso ya se reúnen a nivel del continente, que su rol no es solamente pues ser el juez electoral, ¿no es cierto? Van tomando una conciencia interesante de ser, esto ocurriendo en mi país, de ser quienes proponen normas electorales. Entonces, pensaría, ¿no?, que el seguimiento de las reformas podría tener a nivel local los tribunales electorales o los líderes de esos tribunales electorales como los promotores que han vivido, han transmitido sus inquietudes de esta reforma electoral. Me parece que ese diálogo que también se ha dado por parte de la OEA de manera más continua, y hay un instituto en la realidad internacional, etcétera, ahí podríamos quizás tener un aliado importante para divulgar adecuadamente las reformas. Fíjense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su página web, por ejemplo, hoy día ya los jueces de nuestros países, ya las universidades de nuestros países comentamos las sentencias, discutimos, o sea, se ha divulgado mucho más en la vida nacional. Tal vez el tema electoral le falta eso, ¿no? O sea, que en las universidades se discuta, las reformas políticas se dan en otros países, que los tribunales electorales divulguen. Creo que esa tarea de divulgación de esta experiencia acumulada a lo largo de estos años sería muy valioso. y pienso que los tribunales electorales podrían ser unos socios importantes que quizás para ellos también sería relevante dar a conocer estas ideas. Un tema que se ha repetido ya en este panel es la cantidad de recomendaciones. Cuando uno examina las recomendaciones de los informes de muchos años atrás, ve un tipo de recomendaciones. Las recomendaciones de los últimos informes pareciera ser que tienen un sustento técnico mayor. Y eso se debe a que en los últimos años ha habido un proceso de profesionalización de la observación electoral y se han hecho manuales específicos para temas puntuales como género, financiamiento, acceso a medios de comunicación. Pero esto a la vez ha tenido otro efecto y es que cada vez son más las recomendaciones propuestas por el grupo base de las misiones de observación electoral. Ustedes que han sido jefes de misión han enfrentado precisamente ese reto. Muchos especialistas les presentan muchas recomendaciones sobre diferentes temas y por el otro lado tienen precisamente la parte política que ya bien ustedes la han reseñado. Mi pregunta es ¿qué características debe tener el contenido de las recomendaciones que de hecho ya se van perfilando en los comunicados de prensa que ustedes han tenido que revisar y luego presentar ante los medios de comunicación? Entonces repito ¿qué características debe tener el texto el contenido de la recomendación para que sea una recomendación que pueda en el futuro ser implementable y viable y dada la cantidad de recomendaciones que hay ¿cómo priorizar? Bueno, yo pienso que tiene que repetir lo que hemos dicho tiene que ser precisa y tiene que apuntar a lo esencial del sistema político recogiendo las inquietudes que uno ha visto ahora yo no puedo sino que traer también a colación que algunas de las experiencias por lo menos que a mí me ha tocado se han realizado en el caso del Ecuador diría en circunstancias casi extremas porque la situación era muy complicada muy complicada como digo el presidente de Palacios recién había asumido no se sabía los presidentes cambiaban las instituciones cambiaban unas instituciones se delegitimaban con la otra entonces casi un tecnicismo electoral aparecía como nada comparado a la envergadura del tema en el caso colombiano a mí me quedó muy grabado hasta el día de hoy lo que dijo la presidenta del partido de izquierda que se llama Unidad Patriótica ella denunció un genocidio de su partido que habría ocurrido por ahí en la década de los 90 que yo la verdad pensaba que uno está bien informado no lo tenía dimensionado como tal sin embargo el presidente Santos cuando tuvimos la reunión con él ante toda la prensa dijo quiero garantizar que esta vez no habrá ningún genocidio yo decía bueno es que eso ni siquiera es una recomendación eso sería algo como elemental digamos pero y efectivamente fue todo muy limpio y fue todo perfecto pero quiere decir de que ese partido al menos durante un periodo vivió una situación de no sé como llamarlo pero por lo menos en que sus líderes tenían su vida en peligro entonces cada país tiene sus características por ejemplo obviamente en otros países de América Latina estos temas no tienen esa no se colocan estos temas porque no están puestos a la orden del día pero Colombia que vive y que esperemos que ahora las negociaciones de paz resulten pero que ha vivido un periodo entre comillas de guerra interna durante décadas obviamente que tiene características que no tiene en otros países entonces hay que ver cada cosa en su momento en su lugar e ir a lo esencial digamos yo para cerrar hay muchos temas que se han tocado la mayoría de ellos coincidentes para cerrar esta ronda de preguntas y abrir al público me gustaría además de los puntos que ya se han mencionado preguntarles a futuro es decir cómo ustedes ven a futuro las misiones de observación electoral o el trabajo del departamento para la cooperación y observación electoral cuáles serían los retos principales que debería asumir el departamento o las misiones o ambos de cara a la implementación de las recomendaciones conversábamos con alguien en el receso sobre este tema y me comentaba que ciertamente había una especie de relación entre el rol antiguo de las misiones que era casi exclusivamente la legitimidad del proceso el respaldo o la observación del proceso versus esto que extiende más el rol de las misiones hacia adelante después de la elección entonces cuáles serían para ustedes los retos fundamentales y pensemos acá en el público que le estamos hablando a estudiantes que le estamos hablando a funcionarios de OEA que le estamos hablando a otros colegas de ustedes y también a los estados miembros y a los observadores permanentes yo no puedo dejar de pensar estos temas que en lo personal para mí han sido una experiencia después de muchos años de actuar en la vida política muy enriquecedores sin desvincularlos de lo que ha sido un común denominador en nuestras conversaciones estamos viviendo un tiempo de crítica a la política este auditorio un joven me llena de ilusión que estudiantes de ciencia política se interesen por el tema porque estamos viviendo un clima en nuestros países de rechazo a la política de aversión y evidentemente a nosotros los políticos o parte de ella los medios de comunicación tienen una tarea en esto muy negativa entonces si yo tuviera que pensar en esto evidentemente parto de una América Latina con elecciones y no quisiera imaginar nunca otro escenario que no sea el de consolidar una América Latina democrática con elecciones libres transparentes con alternancia en el poder etcétera acabar con las nuevas reglas pero hacia dónde apuntar yo creo que la experiencia acumulada en estos años lo que modestamente todos estamos tratando de hacer en cada proceso electoral compartido como muy bien ha dicho José Antonio compartido saber qué se vivió en Colombia qué se vivió en México qué pasó en el Ecuador qué proceso político se abordó cómo la experiencia peruana que nuestro amigo uruguayo ha definido también de esta crisis de los partidos nacionales con localismos con movimientos regionales esto hay que saberlo hay que divulgarlo creo que esa es una tarea que la DECO puede cumplir y me parece que eso tiene que cumplir en nuestros países una tarea divulgadora docente de aprendizaje no son temas que están en el día a día desde luego de la agenda de los medios ni siquiera de los propios políticos en el parlamento entonces se aborda una reforma electoral a último momento cuando hay una experiencia latinoamericana que vale la pena que compartamos entonces yo diría que la tarea futuro no está desligada de un deber que los demócratas latinoamericanos tenemos que hacer de recuperar la buena política y de hacer que nuestro continente sea democrático con políticos con P mayúsculo y con política de buena calidad me parece que esto tiene que ver con la calidad de la política y ahí me parece que hay una tarea educativa enormemente importante por eso escapa de la misión incluso del proceso de observación tiene que ver más con el desarrollo del área de política en la OEA y sí creo que tiene que ver muchísimo con el rol de la OEA en la contribución de la devolución democrática creo que esa es la envergadura del problema en el que estamos y creo que esa es la gran contribución que esta tarea puede tener sí en la misma dirección yo pienso que hoy día se dijo esta mañana democracia electoral para ir a una democracia más plena evidentemente que ese es el camino esa es la ruta después cada partido cada fuerza política lo imaginará del modo que le parece el problema es cuando la democracia electoral está amenazada por el abstencionismo o sea la no participación es yo creo uno de los grandes desafíos o sea porque la gente no participa claro se puede discutir mucho pero yo creo que habría que tratar de desentrañar más de dónde viene esa actitud que tiene que ver como dice Lourdes con un cierto descrédito y con una cierta idea de que bueno yo no me meto en los asuntos del país que el país no se meta conmigo cada uno se arregla como puede que es lo contrario de la idea del bien común de los proyectos colectivos de los procesos políticos compartidos en fin entonces la calidad de la política tiene aquí una gran tarea y el otro yo siento que es como un cáncer de nuestro sistema es la corrupción porque uno podrá imaginar el mejor sistema electoral del mundo pero si al final las autoridades que se eligen son corruptas entonces dicen bueno ¿para qué la elegí yo? si yo la elegí para que hicieran su programa de bien común no para que abusaran del poder no para que se enriquezcan ellos etcétera entonces si yo miro hoy día en la América Latina veo en cada país o en muchos no me digo en todos hay distintos grandes medianos o pequeños escándalos de corrupción que dañan el sistema político yo sé que hay la convención americana contra la corrupción no sé si hay seguimiento de eso en la OEA o no sé si un seguimiento como por ejemplo en el sistema interamericano de derechos humanos que como bien dice Lourdes uno lo va viendo y tiene mucha influencia en la jurisprudencia pero me parece que es esencial porque si nosotros no subimos los estándares o mejor dicho si no ponemos la política al nivel de las exigencias de probidad que la ciudadanía tiene hoy día más informada con más ansias de participación no necesariamente política pero en la vida colectiva y con mayor juicio crítico si la política y sus dirigentes o los dirigentes empresariales no se dan cuenta de ese cambio de paradigma ético que estamos viviendo entonces el sistema va de alguna manera a tambalear entonces es muy importante para nosotros digamos también ligar buenos procesos electorales calidad de la política lucha contra la corrupción bueno vamos a pasar a la parte más democrática del panel y es darle la palabra al público por favor por acá la palabra y conforme vayan levantando la mano voy cedéndola acá también primero acá y luego acá vamos a recoger una ronda por lo menos de tres o cuatro preguntas primero y si hay más hacemos una segunda ronda sí muchas gracias Alejandro yo creo que la importancia de este mecanismo y de la actividad de la observación electoral ya quedó demostrada hoy en los paneles excelentes que hemos tenido yo creo que ya hay una primera ganancia infinita porque es volver a mirar parte de las experiencias que se han podido acumular y que deja muchas preguntas no solamente para el público que está presente de estudiantes funcionarios de la OEA sino para nosotros como representantes de nuestras misiones entonces muchísimas gracias a los dos ponentes un comentario un comentario muy rápido para el doctor Viera Gallo hay la semana en trata de reunión del mecanismo de lucha anticorrupción el MESICIC toda la semana se reúne aquí en Washington entonces hay un seguimiento permanente dos comentarios muy breves ustedes dijeron algo valioso e importante cada país tiene sus particularidades y llegar a un país es un concepto distinto de acuerdo a sus propias lógicas internas y ahora que usted ha hablado de mi país de Colombia por supuesto que hay que llegar sobre la base de la lógica de la situación interna que se está viviendo y en ese entendido algo que en otro contexto o en otras latitudes puede sonar un poco exótico pues se da la circunstancia de que el gobierno del presidente Santos muy especialmente se compromete a que haya tal nivel de garantía política que incluso una persona como Aida Bella que estuvo amenazada como representante de la Unión Patriótica y tuvo que salir del país puede regresar de hecho se le otorga nuevamente la posibilidad de participar en política al partido que había sido excluido porque no había alcanzado un nivel X de representación parlamentaria y por eso no tenía representatividad política y hay un pacto entre todos los partidos y le permiten volver a participar de manera activa es decir que se construye democracia dentro de la democracia a pesar de los problemas políticos que se presenten y realmente fue un caso bien importante en segundo lugar y como usted lo mencionaba la situación específica que se da con el tema de financiación de campañas y el hecho de que un candidato de un partido minoritario puede ir a una institución bancaria solicitar que le hagan un préstamo para poner ese dinero a funcionar en la campaña y sobre la base de reposición de votos y el dinero que se dé por el número X de votos que pueda recibir va a pagar ese préstamo el banquero como es obvio tiene en cuenta si va a haber retorno o no va a haber retorno y si es un partido pequeño que no va a alcanzar un umbral y no va a tener retorno por parte del Estado por el número de votos que tenga no va a pagarle al banco entonces el banquero no da créditos sobre esa base y le queda muy difícil al Estado forzar al banquero a que haga préstamos entonces yo recuerdo mucho la circunstancia que se presentó y las dificultades que hay dentro del juego democrático para uno puede parecer hombre el mecanismo de pronto no está fortalecido en un ciento por ciento y es probable que a veces se presenten esas pequeñas fallas el último comentario que quería hacer es que en el caso seguramente de todos mis colegas y lo conozco por el caso colombiano cada vez que se presentan los informes de las observaciones electorales que ustedes llevan a cabo se hace una presentación ante el Consejo Permanente se dan unas respuestas lo que ya de por sí obliga a que nuestras autoridades electorales tengan en cuenta esos comentarios que ustedes han hecho y que se coloquen démosle un nombre al escrutinio de todos los países que están representados en estas sesiones del Consejo Permanente y nuestra máxima autoridad electoral registrador del Estado Civil ha venido a Washington y tiene un contacto permanente con la Secretaría de Asuntos Políticos y directamente con el área de DECO es decir que si hay ese intercambio y hay esa comunicación permanente entonces quería dejar esos comentarios y de nuevo muchas gracias por Gracias Por acá por favor Considerando que las recomendaciones y las acciones de la OEA no son vinculantes en un escenario en donde las elecciones no cumplan los requisitos mínimos de participación transparencia o legitimidad ¿cuál debería ser el proceder de la OEA ante ese caso? Gracias Vamos a recoger otra pregunta más acá van dos preguntas más acá y allá al fondo en el centro Buenas tardes Ambos panelistas tienen experiencia en lo que es la observación electoral y quería conocer su opinión respecto al caso de países donde esta figura ya no se admite sino que se asume la figura de acompañamiento como es el caso venezolano desde el año 2010 muchas gracias Gracias y vamos a recoger la última de esta primera ronda acá al final y luego seguimos de este lado David Plasencia del Consulado de México y mi pregunta es la siguiente ¿cómo cuando llega la OEA a hacer una observación ¿quién supervisa que efectivamente la OEA está haciendo bien su trabajo y las recomendaciones que van a hacer? Gracias Vamos a cerrar acá la primera ronda por favor tienen ustedes la palabra en general en relación a procesos electorales que no reúnan las condiciones mínimas para calificarlas como elecciones libres transparentes democráticas la carta democrática es el instrumento internacional que debiera dar lugar al proceso o al dinamismo al mecanismo que la propia carta establece yo creo que ahí tenemos un instrumento jurídico internacional importante que constituye digamos eso el tratado el instrumento internacional para que la OEA pueda evidentemente con los pasos procesos y con las instancias que corresponden poder actuar me parece que esa carta es el instrumento para allí donde se advierta un proceso ilegítimo o alguna forma de interrupción o perturbación a la democracia ese es el instrumento que debiera ponerse en marcha y sus mecanismos debieran ser los que acompañen cualquier reacción que pueda haber yo lamento mucho a la segunda pregunta que en algunos de nuestros países latinoamericanos y en concreto el caso de Venezuela que se ha tomado no se permita un rol un supervisor vigilante cooperador con la con la causa democrática como el que la OEA puede cumplir creo que es una es una lástima que eso esté ocurriendo creo que eso impide que pudiera lograrse incluso situaciones de distensión que la OEA pudiera ser este 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 brazo hermano latinoamericano en el que las naciones pudiéramos unir esfuerzos para que siempre con pleno respeto a las decisiones internas de cada país pudieran fuerzas antagónicas partidos de oposición dialogar y encontrar mecanismos que le sean propios nadie en América Latina pretende imponer ninguna receta ni sería viable pero es una pena que efectivamente haya una una suerte de isla que impide en concreto por ejemplo en materia electoral unas misiones de acompañamiento unas misiones como las que se realizan en todos los países pero más que eso vuelvo al tema de la carta democrática y al rol de vigilancia y de cuidado que sobre la democracia todas las naciones debiéramos tener creo que eso se está desaprovechando y se está lamentablemente perdiendo un instrumento muy valioso para procurar soluciones propias nacidas del diálogo pero acompañadas por una institución cuya gran misión es cuidar la democracia en nuestro país y finalmente el cuidado de la buena función de la OEA le corresponde a los propios países ejercerlo a través de sus representantes el consejo permanente la asamblea digamos es un control que las propias naciones ejercen hacia una institución que creamos para ser un instrumento de cooperación en muchos campos y en particular fuertemente en este rol de cuidado a la democracia que tanto nos ha costado en América Latina y que tenemos que preservar devolviéndole calidad En primer lugar respecto de Colombia yo quiero decir que yo mismo vine a dar cuenta del informe acá de la elección parlamentaria y fue digamos muy satisfactorio como se desarrolló dadas las condiciones además peculiares digamos en que vive el proceso colombiano y lo único que quisiéramos es que hubiera digamos acuerdos de paz y que en fin y todo esto vuelva a una plena normalidad en todo el territorio de Colombia respecto de Venezuela yo acabo de estar en el mes de noviembre por cuenta de la internacional socialista respecto de la prisión de Leopoldo López que es uno de los dirigentes de oposición me doy cuenta que la situación es extremadamente compleja crítica difícil todo lo que nosotros hagamos tiene que ayudar a que se resuelva y no hay una solución fácil ni siquiera desde un punto de vista global político pero si hay un punto esencial y es que las elecciones parlamentarias que tienen que ocurrir ahora me parece que según se ha dicho por parte de UNASUR serían en septiembre primero que ocurran que ocurran en un marco de libertad en que todos se puedan expresar y en que haya un resultado reconocido y limpio y creo que está en el mejor interés del gobierno venezolano y también obviamente de la oposición venezolana que hayan vedurías internacionales serias y una de las que tienen mayor experiencia es la OEA entonces yo espero no lo sé si va a ocurrir pero en fin esperaría que pudiera ese proceso electoral tener también un acompañamiento digamos de la de la OEA del sistema digamos de observación electoral de la OEA no veo que pueda perder ninguna de las partes en un proceso que ya es bastante difícil y cargado de tensión por último si hubiera una elección que no tiene garantías mínimas como muy bien ha dicho Lourdes bueno si le toca a la OEA observarla tendría que decir que esa elección no tiene legitimidad que sus resultados al menos desde el punto de vista internacional no son los correctos entonces claro eso sería muy duro en general más bien se hacen recomendaciones no conozco si hay un caso en que digan mire no esta elección no vale pero en fin pero obviamente que si no hay ninguna condición mínima de la carta democrática bueno no se puede validar algo que no tiene fundamento vamos a tomar dos preguntas más de las personas que ya tienen los micrófonos y con eso vamos a cerrar este panel para cumplir con el horario por favor primero acá en la primera fila muchas gracias aquí soy Bokshi Edmonen Baharol representante de Haití ante la OEA primero quisiera referirme a la cuestión de la legitimidad que una tal vez una persona acabo de señalar en el proceso electoral por ejemplo la misión de observación electoral ¿cuáles serían sus opiniones? porque hay una escuela de pensamiento que piensa que a qué sirve una misión de observación electoral si esta misión realmente no legitima o no es un acto de legitimación del proceso y otros piensan que es como una forma de hacerlo en la transparencia y demostrar que no hay nada que esconder todo está haciendo bajo un proceso de transparencia y tal vez las recomendaciones de la misión de observación podrían tal vez ayudar al Estado o al tribunal electoral de mejorar el proceso o su mecanismo y todo eso pero al final si la misión la misión de observación electoral no de ningún lado legitimiza brindar una legitimidad a los resultados hay personas que van a preguntarme pero por qué sirve si por ejemplo en el caso de Venezuela Venezuela no acepta eso hay que respetarlo por supuesto en el caso pero eso no significa por ejemplo si no hay misión de observación electoral en Venezuela significa que los resultados no son transparentes o no hay nada ese es un dilema yo quisiera escuchar ustedes que piensan de eso cuál sería la importancia de una misión de observación electoral cuando con respecto a la legitimidad de los resultados y para terminar cuál serían sus opiniones con respecto a una misión conjunta de observación electoral con otras organizaciones por ejemplo no sé si ustedes saben que hubo un acuerdo con la OEA entre la OEA y la Organización Internacional de la Francofonia de hacer misión observable conjunta ¿qué piensan ustedes? por favor buenas tardes yo soy Héctor Yepes de Ecuador en la línea de lo que se ha conversado el día de hoy las misiones si bien tienen obviamente un impacto muy importante en cada elección son puntuales se dan cada cierto tiempo y no necesariamente cubren todos los aspectos que terminan definiendo una elección justa que van por ejemplo en el caso de Ecuador como usted comentaba no es solo el día de la elección ni semanas antes de la elección sino algo mucho más complejo en esa línea yo le quería preguntar si piensan que debería haber alguna iniciativa adicional desde la OEA que pueda dar un seguimiento más completo que se conjugue con la labor de las misiones electorales se me ocurre por ejemplo una relatoría de derechos de participación algo similar a lo que hace la relatoría de la libertad de expresión que si bien tampoco es vinculante si tiene mucha credibilidad y genera mucho impacto y si piensan que una iniciativa así sea esta en particular u otra tendría un consenso un apoyo político de los estados miembros de la OEA actualmente en el contexto que estamos el día de hoy gracias gracias bueno vamos a pasar entonces a las palabras de cierre y respuesta a las últimas preguntas por favor ahora vamos a comenzar al revés para darle la palabra al doctor Viera Gallo a ver yo creo que una elección puede ser perfectamente legítima aunque no haya ninguna veeduría internacional para responderle a la persona que habló a nombre de Haití pero evidentemente que la participación de veedurías internacionales y particularmente en este caso de la OEA puede ayudar cuando las sobre todo cuando las situaciones tienen por distintas razones grados de complejidad y por algo los propios gobiernos invitan en este caso a la OEA porque eso está incluso en el propio interés de ellos de que se sepa a nivel nacional e internacional que las cosas van a pasar en forma absolutamente correcta respecto a tener alguna suerte de relatoría permanente yo creo que América Latina atraviesa un momento bastante complejo con muchas tensiones políticas con bueno en fin no me voy a alargar entonces yo no creo que tampoco se pueda esperar que todos los temas tengan como una resolución acá en la OEA la OEA ya cumple un papel importante de ser un foro tener el sistema interamericano de derecho humano de tener digamos también sistemas digamos anticorrupción contra la droga sistema ahora electoral en fin entonces no me atrevería a sugerir que en este minuto hubiera no sé si tendría aceptación que hubiera algún ente de la OEA que permanentemente estuviera vigilando el cumplimiento de la carta democrática por ejemplo puede más que ayudar a lo mejor podría hasta complicar los asuntos porque cada país tiene sus características y no son momentos de particular tranquilidad en la región en esta materia yo concluiría señalando primero hay que valorar lo que la OEA hace en observación electoral eso es una cosa obvia pero no sé si es tan conocido por la opinión pública así como el sistema interamericano de derechos humanos creo que ya es bastante conocido y utilizado pienso que habría que hacer más divulgación de esto que es tan fundamental para el funcionamiento del sistema democrático en la región y segundo yo trataría de facilitar el intercambio de experiencias porque más que una institución dar una receta lo importante es que cada uno de otros países aprende del otro porque simplemente decir fíjese mire allá le ha resultado también este sistema bueno y por qué no nos va a resultar a nosotros en fin y así vamos avanzando todos en común o sea pienso más bien que el departamento debiera ser como animar una red una red de intercambio permanente de experiencia información teniendo como interlocutores pueden ser las autoridades electorales pueden ser los partidos políticos pueden ser los tribunales electorales en fin son distintas instancias pero y también no olvidaría la sociedad civil que está ahora bastante preocupada digamos de que haya corrección en el funcionamiento de la democracia quizás lo que por lo menos lo que me viene a la memoria como como el ejemplo en el que se ha jugado un rol más activo no había ni carta democrática si hubo un proceso de observación electoral fue el caso peruano segunda tercera reelección de Alberto Fujimori es verdad que las fuerzas de oposición planteábamos en Windsor en la reunión de la asamblea general que de alguna manera se buscara una solidaridad latinoamericana para anular las elecciones en fin y eso no se logró sin embargo yo nunca me cansaré como demócrata y como peruana de agradecer el rol que por ejemplo la misión Stein cumplió en el Perú durante muchos meses propició el diálogo se forjó una mesa de diálogo se hicieron reformas electorales otros acontecimientos generaron la crisis pocos meses después pero hubo un rol muy activo en la procura de solucionar una crisis política ya comenzó con Bahamas luego del autogolpe de modo que ese es un ejemplo interesante y finalmente el ciclo se cerró con la aprobación de la Carta Democrática en Lima en el año no tengo ese momento presente la fecha 2002 2001 entonces esa fue una etapa interesante de un involucramiento de una misión postelectoral y postobservaciones que partió por advertir los defectos que el proceso había tenido y fue un proceso de acompañamiento que condujo a una transición democrática los ejemplos nunca son reproducibles pero a las preguntas habidas creo que es importante se acaba de plantear el tema de Venezuela y la importancia que tienen las elecciones de septiembre yo también comparto plenamente que ese es un hito muy importante que más pudiéramos hacer porque en efecto ese país admitiera una misión de observación electoral creo que sería valioso que más pudiéramos hacer las fuerzas en general de todo nuestro continente para lograr diálogo yo he referido hace un instante la importancia que en medio de situaciones tuvo el diálogo esas son las cosas porque estoy completamente de acuerdo no se trata de agudizar tensiones sino de encontrar una solución una salida propia pero democrática y quisiera ver mucho más activa no puedo sino reproducir lo que se ha dicho a lo largo de esta jornada si el país no permite la presencia de la OEA nada hay que hacer no se puede hacer nada pero digamos en la reflexión teórica que se nos ha planteado que importante sería eso es verdad lo que se ha dicho que en una elección no se legitima por la presencia de una misión electoral una misión electoral creo que prestigia la elección cuando esta se ha realizado adecuadamente creo que ayuda a lo que hemos dicho a educar a crear conciencia y finalmente concluyo también coincidiendo que no me parecería necesario crear una nueva instancia yo creo que quien nos ha convocado hoy día la Secretaría de Asuntos Políticos la Dirección de Observación Electoral constituye un órgano estable dentro de la Organización de Estados Americanos que puede perfectamente cumplir esa tarea y más bien más que crear un órgano adicional creo que habría que brindar todo el apoyo político para que esta instancia pudiera ojalá tener más recursos y poder llevar adelante esta tarea y todos compartirla estoy segura que todos los que hemos participado en las elecciones electorales cada vez que seamos convocados estamos gustosos de hacerlo porque para nosotros es una experiencia personal aleccionadora y valiosa y en efecto si esto se divulgara más todos aprenderíamos y ayudaríamos a crear más conciencia democrática no creo que haga falta ni creo que sería probablemente posible en estas circunstancias pretender una instancia burocrática más en cambio con esta secretaría fortalecida y con la dirección de observaciones de radio creo que ahí tenemos un actor institucional en la OEA muy importante al que habría que dar soporte y apoyar bueno realmente ha sido un panel bastante rico en ideas en debate le agradezco mucho a la doctora Lourdes Flores Nano y al doctor José Antonio Viera Gallo por su participación por favor les pido que permanezcamos en la sala vamos a dar paso al siguiente punto de una vez como les había prometido seré breve la presentación del informe anual mi equipo le llama memoria gracias gracias